Estaba con la manilla en Magataro Picante la casa la meto que me voy a poner ¡Toma blusa! Esto es todo lo que le distingo Hay como mujer que el mismo mandingo Aquí tengo el que afronta, bacho 85 Vente que te suda, todo tranquilo Tú sabes lo que pienso, hoy te lo hacemos Por ahora yo me voy a salir ¡Tale siéntela para! ¡Tale siéntela para! ¡Tale siéntela para! ¡Que porque la amo! ¡Para! 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 Sientela para! ¡Tale siéntela para! ¡Para! ¡Tale siéntela para! ¡Otiel para! ¡Nお願いします! Se siente la parada, se foque para ambos Se siente la parada, se foque para ambos Cuando yo llego a tus temblas se siente la parada Si sientame a tu hueva, voy a matarla, que tú le sacas con la manilla Si sientame a tu hueva, voy a matarla' Siéntame tú, me vamos matala Siéntame tú, me vamos matala Y todo esa carta me la manilla es pa' matar Con la manilla es pa' matar A ver tú Rrrrrando Siéntelo para Siéntelo para Siéntelo para Siéntelo para Siéntelo para Siéntelo para Con la manilla es pa' matar Siéntelo para Siéntelo para Siéntelo para Siéntelo para ¿Qué?